Con el atardecer Me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu vida Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz y olvido Lleva una cruz y amor Y en esa cruz y amor Me moriré de asumido La barca en que me iré Lleva una cruz y olvido Lleva una cruz y amor Y en esa cruz y amor Me moriré de asumido Échale compadre Échale compadre ¡Eso es que le quiero! Cuerpo hable no eres él De que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así Y hacerte más Yo sé que subiré Mi barca cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Que siempre te vi amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de asilio La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de asilio Y en esa cruz sin ti Lleva una cruz sin ti Y en esa cruz sin ti Gracias.